Actualidad, actualidad, CUT Nos invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CUT Colombia y en nuestra página web www.cut.org.co Editorial Diversa problemática, tanto en el sector público como en el sector privado pues viene desarrollándose en el país dijimos desde el VIII Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores finalizado el pasado 1 de marzo que un gobierno del cambio no agota la conflictividad laboral y social y bueno, eso es lo que hemos venido observando en todos estos tiempos y por eso, desde la Central Unitaria de Trabajadores y desde el mismo Comando Nacional Unitario pues hemos demandado al gobierno nacional que atienda esa problemática tanto en lo que le compete el sector público como el sector privado voy a poner un ejemplo en el sector privado la demanda y exigencia que le hace el sindicalismo de paz del río para que expida unos decretos en los cuales exactamente le ponga contenciones y aranceles a los aceros chinos para hablar de una y en el sector público pues tenemos problemas con los permisos sindicales tanto de los maestros como de los demás sindicatos del sector público pero así mismo también tenemos el problema de las plantas de personal y el cumplimiento de múltiples acuerdos que se han firmado con el gobierno nacional desde la Central Unitaria de Trabajadores creemos muy pertinente llamar la atención del gobierno para que haya prontitud y eficacia frente a esas demandas que tanto los sindicatos del sector público como los sindicatos del sector privado le hacen al gobierno de otra parte pues queremos señalar exactamente que nos preparamos para la realización de la Asamblea Nacional por las reformas sociales la paz total y la unidad definitivamente se realizará los días 14 y 15 de septiembre llamamos la atención a todas nuestras subdirectivas de la Central Unitaria de Trabajadores pero además al sindicalismo en general de las otras centrales obreras de las confederaciones de pensionados pero de todas las demás organizaciones sociales que estamos convocando al evento tanto el Comando Nacionalitario como la Minga Social y Comunitaria como la Coordinadora Nacional por el Cambio como el Pacto Histórico y otros movimientos políticos a que desempeñemos una amplia despliegue para que la gente se inscriba ahí tenemos exactamente el link para eso está en las páginas web de todas las organizaciones sociales lo pueden consultar en la página web de la CUT e inscribirse por ese mandato para que hagamos una gran Asamblea Nacional el 14 y 15 de septiembre que defina un plan de movilización que permita respaldar al gobierno que le dé un mensaje a la extrema derecha que no vamos a permitir un quiebre institucional con el mandato de Gustavo Petro que le dé un mensaje también al gobierno nacional para que evidentemente se dé cuenta de que hay que ser pronto y eficaz para atender la conflictividad laboral y social pero además que le dé un contundente señal al Congreso de la República que debe respaldar las reformas sociales del cambio y un amplio reclamo y exigencia para que las mesas de diálogo para el tema de la paz total vean que hay una oportunidad para avanzar en ellas y que por ninguna circunstancia se levanten de la mesa y busquen mecanismos de acuerdo para que definitivamente se aclimate la paz en Colombia